Vos Remando fuerte llegaremos a la orilla Dale play a la esperanza Dale play a la alegría A la posibilidad de que mañana sea el día Dale play a lo imposible A tu más grande ilusión Deja que salga lo bueno que late en tu corazón Pénsalo bien Porque en la vida toda meta tiene su dificultad Que no te quiten la sonrisa y roben la felicidad Vive el presente Que en medio de la lucha vale la alegría Dale play a la esperanza Dale play a la alegría A la posibilidad de que mañana sea el día Dale play a lo imposible A tu más grande ilusión Deja que salga lo bueno que late en tu corazón De la fe con la bondad Seamos la llama Con respeto y con amor Cambie el panorama Dale play a la esperanza Dale play a la alegría, a la posibilidad de que mañana sea el día Dale play a lo imposible, a tu más grande ilusión Deja que salga lo bueno que lasta en tu corazón Dale play a la esperanza, dale play a la alegría A la posibilidad de que mañana sea el día Dale play a lo imposible, a tu más grande ilusión Deja que salga lo bueno que lasta en tu corazón Dale play a la esperanza, dale play a la alegría A la posibilidad de que mañana sea el día Dale play a lo imposible, a tu más grande ilusión Deja que salga lo bueno que late en tu corazón Dale play a lo imposible, a tu más grande ilusión Deja que salga lo bueno que lasta en tu corazón Dale play a lo imposible, a tu más grande ilusión